Música Que agua limpia, que rica frescura, venda a la parte de una criatura. Música Música ¡Ay, que mi niña, que me la preciosa! ¡Your noche lavada parece una rosa! Música Este menino que teñe en lo colo después de lavado parece un recolo. ¡Ay, de Tampugo! ¡Ay, de Santillo! ¡Ven con los brazos para ir chupiquiño! ¡Ah, de Tampugo! ¡Ay, de Tampugo! ¡Ay, de Santillo! ¡Ay, de Santillo! ¡Amín, de Santillo! Ahh, de Santillo! Corre, corre, a ti un baile mariquiña, que come cebola con vana y sardinha. ¡Gracias por ver el video!